El grupo interdisciplinario de expertos independientes aseguró que el video que presentó el titular de la agencia de investigación criminal Tomás Cerón de Lucio fue editado y manipuló escenas así como la presencia de dos integrantes del alto comisionado de derechos humanos en el río San Juan en el municipio de Cocula, Guerrero. En conferencia de prensa el GIEI respondió a los dichos del funcionario para demostrar que las imágenes que no concuerdan con la verdad de lo que ocurrió el día 28 de octubre de 2014, por lo que consideraron que se tergiversan la veracidad de los hechos. Insistieron en que esa diligencia no fue expuesta a los expertos y tampoco se ingresó en el expediente del caso, además de que la asistencia de los dos integrantes del alto comisionado Pilar San Martín y Omar Pérez Trejo no garantiza que sea legal la visita del funcionario en el río San Juan. La actuación de servicios periciales, así como las fotografías y vídeos tomados el día 28, no están respaldados ni en un documento oficial. La conferencia de prensa muestra que el señor Cerón tiene documentación videográfica que no se encuentra en la AP, en la averiguación previa, ni en la investigación. Los vídeos existentes en la averiguación previa 001, que es la que corresponde a los 4.3 normalistas desaparecidos, están editados y no incluye el material original. Cuando el GIE pidió ver los originales, se le señaló por parte de la TGR que no hay más documentación que esa en el expediente. Es decir, la documentación videográfica presentada ayer no se encuentra en el expediente. El GIE señala que todo el material que se encuentre en posesión de la Agencia de Investigación Criminal debe ser proporcionado de forma inmediata a la Unidad de Investigación del caso Gael Sinapa e incorporado a la AP 1-2015. También para los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, tendría que dejar su cargo para que pueda realizarse una investigación a fondo sobre su presencia en el río San Juan. Nosotros lo que consideramos es que para qué viene investigación, como ya he señalado, la investigación tiene que ser de forma imparcial y esa persona no puede estar implicada ni controlar información sobre la investigación. El resto de las decisiones son decisiones que tendrán que tomar las autoridades de México. Con información de David Rodríguez e imágenes de Cleo Casas, Cuadratín México.